Estimados estudiantes vamos a hacer un repaso a lo que se refiere a la distribución de frecuencias la distribución de frecuencias es una agrupación de datos cuantitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase los datos cuantitativos son los que permiten contar en vista de una característica que tienen por ejemplo la edad de las personas que se encuentran en el gráfico para hacer la construcción de una distribución de frecuencias tenemos que realizar cinco pasos claramente establecidos primero definir el número de clases luego determinar el intervalo de clase establecer los límites de cada clase anotar los datos en bruto de las clases y luego enumerar la cantidad de elementos en cada clase estos cinco pasos nos van a permitir la formulación de una distribución de frecuencias para poder entender más el concepto de una distribución de frecuencias vamos a desarrollar un ejercicio el cual nos va a ir explicando paso a paso lo que se debe desarrollar el ejercicio nos plantea lo siguiente las comisiones que obtuvieron los 11 miembros del personal de ventas de toshiba durante el primer trimestre del año son las siguientes 1650 1475 1510 1670 1595 1760 1540 1495 1590 1625 1625 1510 con estos valores nosotros vamos a desarrollar una distribución de frecuencias el paso 1 definir el número de clases para ello nos basamos de la siguiente fórmula 2 elevado a la k esto debe ser mayor o igual a n n representa el número de valores u observaciones que tenemos en este caso nuestro número de valores es 11 entonces nuestra fórmula quedará como 2 elevado a la k debe ser mayor o igual que 11 vamos a ir jugando con diferentes números para poder hallar el valor que corresponde a la ecuación tenemos 2 elevado al cubo mayor o igual que 11 esto es incorrecto pero 2 elevado a la cuarta mayor o igual que 11 es un valor correcto en vista de que es 16 mayor o igual que 11 por ende nuestro número de clases va a ser 4 el paso 2 determinar el intervalo de clase una vez que hemos fijado nuestra clase en el número de clases en 4 vamos a tener que revisar lo que es el intervalo de clase este debe ser el mismo para todas las clases y asimismo todas las clases juntas deben cubrir la distancia desde el mínimo valor hasta el máximo para ello nos valemos de la fórmula que se presenta ahí el intervalo debe ser mayor o igual que el valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de clases que establecimos anteriormente realizando la fórmula nosotros tenemos que el valor máximo es 1760 y el valor mínimo 1475 nuestro número de clases como revisamos anteriormente es 4 por ende al realizar la fórmula tenemos que nos da un valor de 71.25 nuestro intervalo de clase debe ser múltiplo de 10 por ende lo redondeamos a 80 el paso 3 es establecer los límites de cada clase estos deben ser claros para evitar confusiones en el momento de nosotros colocar los valores en cada clase para poder establecer estos rangos al valor mínimo le sumamos nuestro intervalo de clase que en este caso fue 80 nuestro primer valor el mínimo es 1475 más el 80 que es nuestro intervalo de clase nos da 1555 estableciendo el primer la primera clase la siguiente clase va a seguir la misma norma vamos a empezar con 1555 y luego le sumamos a este 80 teniendo 1635 y así sucesivamente al llegar a las cuatro clases que realizamos en el cálculo inicial ahora debemos hacer el paso 4 que se refiere a la notación de los datos tenemos que revisar en los datos del ejercicio cuantos números están entre la primera clase que es 1475 y 1555 una vez revisados los datos nosotros tenemos que 5 valores están dentro de ese rango en la segunda clase tenemos dos valores que están dentro de 1555 y 1635 en la siguiente clase tenemos que tres valores están comprendidos desde 1635 a 1715 y en la última clase de 1715 a 1795 tenemos un solo valor una vez que hemos tenido esta notación pasamos al siguiente paso que es enumerar el número de elementos en cada clase es decir hacemos una unión de todo lo que habíamos contabilizado anteriormente teniendo que en la primera clase la frecuencia es de 5 la siguiente clase es de 2 la siguiente de 3 y por último 1 estas son las frecuencias de cada clase para calcular la frecuencia relativa lo que hacemos es valernos de la suma de las frecuencias de clase en este caso tenemos que nuestra suma es 11 y para calcular nuestra frecuencia relativa hacemos una operación entre la frecuencia de clase y el total de las frecuencias para tener 0.45 la operación es 5 dividido para 11 y así sucesivamente para el resto de frecuencias relativas 2 dividido para 11 3 dividido para 11 y 1 dividido para 11 y una forma de corroborar que las frecuencias relativas están sacadas correctamente es que la sumatoria de éstas nos de un valor de 1 para hacer la representación gráfica de los datos cuantitativos revisamos lo que es el histograma el histograma es parecido al diagrama de barras pero tiene una diferencia que éste se representa con las barras juntas o adyacentes mientras que el diagrama de barras se presenta separados nuestra representación gráfica en este caso tenemos que las frecuencias de clase están representadas en la parte inferior en donde vamos con un porcentaje de 18 a 20 que es una clase luego de 22 a 24 luego de 26 a 28 de 30 a 32 de 34 a 36 de 38 a 40 de 42 a 44 de 46 a 48 y de 50 a 52 se ha usado este ejemplo en vista de que por tener pocas clases en el ejercicio anterior no se puede visualizar más claramente lo que se refiere al histograma ahí podemos representar claramente lo que hemos realizado anteriormente que es la distribución de frecuencias adicional al histograma también se puede representar gráficamente por medio del polígono de frecuencias el polígono de frecuencias en cambio busca el punto medio en cada clase por ejemplo la primera clase que representamos ahí está en el intervalo de 18 a 20 para representar nuestro polígono de frecuencias obtenemos el valor medio entre 18 y 20 para poder colocar nuestro primer punto y así sucesivamente con el resto de clases que se encuentran ahí presentes para formar nuestro polígono de frecuencias eso es lo que se puede notar con respecto a lo que se refiere a la distribución de frecuencias